Pero mira, el problema que yo tengo con el profe Rueda, que no es muy grande, pero el problema que yo tengo es que, por ejemplo, cuando Jamaica nos hace el 2-1 y tienes que voltear a ver a la banca porque tenías que ver a quién metías a jugar y no había nada, Honduras se decantó por un jugador que juega en la USL y terminó entrando de cambio Douglas Martínez para tratar de cambiar la historia de un partido que estaba difícil. A ver, yo entiendo. Ya, 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 ya te voy a escuchar. A ese punto quiero llegar yo justamente. Ya, ya me vas a decir una cosa que yo te dije una vez. Ya vamos allá. Ya sé para dónde vas. Honduras tiene en este momento un jugador que es titular en África, por darte un ejemplo. En la Liga de Angola, es un equipo que juega la Champions de África. Yo no creo que el fútbol africano sea tan inferior al nuestro. Lo pongo en duda. Este es un equipo que tiene muy buena infraestructura, que los jugadores están al día, que tienen todas las cosas que en Honduras no se suelen tener. Se llama Jonathan Rubio y juega de media punta y es más técnico que Douglas Martínez, pero por escándalo. Entonces yo digo, bueno, en la banco hubiera preferido cuando volteara a ver a Rueda que volteara a ver a Jonathan y no a Douglas Martínez. Lo de Rommel Kiotto sigue siendo discutible porque él cometió un acto de indisciplina, pero a veces cuando estás en necesidad, los actos de indisciplina puedes considerar perdonarlo, ¿verdad? A veces tienes que ver si lo... Alguna vez perdonó a Rambo León, ¿verdad? Pero bueno, era Rambo, era Rambo. No, Rambo, claro. Rommel está ahora en Arabia, ¿no? Él está en segunda de Arabia, no está en su mejor momento ya, ya pasó su prime, digamos. Sí, ya está en Arabia. Pero a Rueda yo no le pido que meta goles por los jugadores porque el gol que se come Davidcito Ruiz, a quien he hablado muy bien de él, el gol que se come él y que en el rebote se lo come también Luis Palmas, si va para adentro la historia es otra. Pero sí le pido que en la parte que le corresponde al entrenador minimice el margen de error en tres o cuatro citaciones. No le estoy pidiendo 20 jugadores, le estoy pidiendo tres o cuatro que para mí deberían de estar o deberían ser más importantes. Rigoberto Rivas no estuvo en esta convocatoria, juega el único hondureño en una liga top 10 del mundo en Turquía, por ejemplo. Y fue rara su... Yo sé por qué no lo llamó, pero es otro tema. Para mí no comparto la razón por la que no lo llamó. Pero bueno, va por ese lado. ¿Vos qué opinas? Para mí, cuando yo veía y justamente me puse a ver el cambio y comencé a ver alguna crítica de la prensa hondureña a la que sigo, yo digo, bueno, es que realmente nos han vendido alguna idea de la USL o la USL que existe o que no existe. Porque es que ahora vamos a buscar muchos jugadores ahí. Porque claro, Estados Unidos tenemos muchos compatriotas ahí y que han decidido que ahora juegan en esa liga. Eso es lo primero. Yo no puedo coincidir para mí y me he discutido varias veces por este mismo tema, pero es que para mí al final adentro del equipo tienen que estar los mejores. Porque acá no queremos... O sea, no es un colegio para decir, ah, no, tienen que tener 100 en conducta para poder o ser intachable, impecable en conducta. Debería de ser, es una quimera porque es imposible que alguien sea un superdotado. Este señor que está acá era un supercrack, este otro era un supercrack y no eran los mejores afuera de la cancha, digamos. Entonces, yo digo, si lo que haces adentro de la cancha te respalda y te una al grupo, esto es importante, te una al grupo, creo que tienen que estar. Tienen que estar. Y luego el tema de la USL, nos han vendido una USL que de verdad uno platica con los jugadores que britan ahí y son claros. Infraestructura mucho mejor que la de nuestros países, mucho mejor. Césped, entrenos, preparación física y todo lo demás. Ritmo en lo físico mucho mayor. Pero luego en los partidos, literalmente con el problema de toda la audiencia me dicen, pues aquí no pasa nada, perdemos 5 a 0, salimos y se toman fotos con nosotros. O sea, no hay ninguna presión. Aquí puede venir a jugar técnicamente cualquiera de nuestra liga. Hablo del Salvador. El tema es desde lo físico, pero desde la pelotita. Y no sienten esa presión. No sienten ese tema de decir, hey, hay 5, perdiendo 2 a 0, Olimpia contra Águila en Copa Centroamericana y tengo que llegar después a Honduras, ¿no? Y empatando contra Antigua en Copa Centroamericana en Olimpia y tengo a la afición. Esa presión no la tienen. Ese crecimiento no lo tienen en la USL. Entonces yo creo que hay un punto que puede servir de debate para nuestra región que vamos a buscar muchos jugadores ahí. Muchísimo. En el argumento futbolístico y de la preparación de todo lo que tiene que ver con lo futbolístico, la USL probablemente será mejor que nuestras ligas. Ahora, una selección. Desde lo futbolístico. Escúchame, una selección implica también estar preparado emocionalmente para vestir la camiseta de países como El Salvador como Honduras, donde la selección es la única causal de alegría colectiva que puede tener un país. Entonces quizás la presión que tengan esos jugadores en USL no los prepara definitivamente para venir a las selecciones y requieran de un mayor tiempo de adaptación. Mira, esa te la puedo tomar. Ahora, yo sé que físicamente están mejor porque comen mejor, porque entrenan mejor, porque todo lo que quieran. Césped mejor, césped mejor. Y ahí te cambia. No sé cómo ahora están. Entiendo que tienen dos canchas de muy buen nivel ahí en Honduras ahora. Dolphi. Bueno, una y la otra están en camino. La otra tuvo un gran relajo, pero la otra va por ahí. Pero bueno, tener un césped mejor, te da más dinámica, te da más precisión y todo lo demás. Pero yo creo que si en lo futbolístico estamos muy parejos y no lo sabremos hasta que venga un equipo de la USL a competir, por ejemplo, la Copa Centroamericana. Hasta entonces no lo sabremos. Ah, mira que eso no es mala idea. Habría que ver si algún día lo... No, pero no podría ser la Copa Centroamericana. No, yo digo un ejemplo por decir, ¿no? Pero bueno, Honduras no enciendan las antorchas. O bueno, si las encienden, enciendan las al otro año, ¿no? Mira. Porque miren cómo le fue la última eliminatoria. Yo entiendo eso que me decís, que un autoestima alto en los últimos 20 años, porque claro, porque ustedes pasó el lobo, amado, habituaso y puedo seguir. Tremendos jugadores. El Tyson, pavón, que nos hizo goles hasta con las cejas. Sí, pero... No, y podríamos seguir, pero... Sí, podríamos seguir, pero su realidad ahora creo que no es la misma. Mira... ¿Y qué pasa con Luis Palma? ¿Por qué Luis Palma es uno y otro de repente? Hay un tema ahí. Yo no creo que tengamos malos jugadores, porque vaya, para lo que es CONCACAF, para lo que es Centroamérica, si yo te digo que una selección tiene 4 o 5 en la MLS, uno en el Celtic, que juega a Champions y que mete goles de vez en cuando en la Champions, que no es poca cosa, uno que juega en el Santos de México, uno en Primera de Turquía, tan mal no puede ser, ¿verdad? Uno en Rumania, en el caso de David Flores, de Daniel Maldonado, otro en el Partizán de Belgrado, en el caso de Kervin Arreaga. Tan mala no puede ser una selección, estoy hablando de nivel CONCACAF, que tiene 7, 8 jugadores afuera y el resto lo acompaña con el ámbito local. Pero es cierto que están en mal momento. Por ejemplo, Palma ha tenido muchas lesiones, volvió, se volvió a lesionar, regresó, ha estado ahí en una crisis de intermitencia, que no le ha permitido seguirse consolidando en el Celtic, y Palma se come un gol, claro, contra Jamaica. El Choco, el Choco va ahí, el Choco nunca fue un grandioso goleador. Sí, es cierto. Es un buen jugador, pero no es un gran goleador. Brian Roches también erró un gol que un delantero de otro estirpe la manda a guardar para mí. La defensa todavía me genera dudas, pero mira, lo que pasa es que acá también se generó una expectativa de que teníamos con qué ganar a Jamaica. Yo no digo que no, el partido estuvo ahí al alcance. Lo podrían haber ganado. Pero al final del día Jamaica es mejor que nosotros. O sea, Jamaica es más que Honduras. Yo no lo creo así, fíjate. Jamaica tiene mejores jugadores, Diego. No, 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 yo no lo creo. Creo que es que, ¿sabes? A mí cuando me dicen ese concepto, cuando me dicen ese concepto, que aquí en El Salvador se usa mucho y genera debate que es mejor que nosotros, para mí sí es mejor que nosotros. Te pasa por encima. Y Jamaica para mí no pasó por encima de Honduras, por ejemplo. No, ok. No te pasa por encima, pero está por lo menos un escalón por arriba. ¿Vos sabés cuándo fue la última vez que le ganamos a Jamaica? 2013. ¿Cuándo? Ah, bueno, eso es un buen dato. Bueno, ahora, todos los partidos nos lo ganó 2 a 1, 3 a 2, 1 a 0. No nos ganó por goleada ninguno de los partidos, pero están por lo menos un peldaño por arriba. Y después agarran la lista de Jamaica y yo veo que tienen un jugador en el Spartak de Moscú, que tienen otro jugador en el West Ham United, que tienen varios, la columna vertebral entre Premier League y Championship de Inglaterra, que el Championship de Inglaterra es una liga muy, muy buena. Esa sí es buena. Y Jamaica lo que pasa es que tiene desórdenes dignos también de países como los nuestros. Jamaica en eso se parece a nosotros. Pero yo lo dije acá, las individualidades de Jamaica pueden resolver. Si te descuidas un par de segundos, las individualidades de Jamaica le alcanzan, por más que sea un país caótico, como lo somos también nosotros. Entonces nos ganaron, es un partido relativamente parejo, pero nos lo terminaron ganando por errores puntuales y por jerarquía individual también. Bien.